Ya, ya, bueno, no sé, yo hasta que sea de verdad oficial tampoco podemos darlo por oficial, pero bueno, en principio parece que no hay acuerdo, ¿no? Eso es así. Por lo tanto, en su día se toma una decisión y hay que seguir adelante con esa decisión hasta que no haya acuerdo, pues en principio no hay liga. Sí, yo creo que la unión está a la fuerza y creo que tenemos que ir todos por el mismo camino. Hay muchísima gente que lo está pasando francamente mal y bueno, pues yo creo que había llegado una situación límite y creo que había que hacer algo y tenemos que ser, tenemos que secundar lo que se ha decidido en su día y ser consecuentes con la decisión que se ha tomado y bueno, pues todos esperamos que haya un acuerdo y para eso estamos presionando, pero bueno, de momento parece que las partes no han llegado a ese acuerdo. Supongo que a día de hoy estarán barajando otras posibilidades, puesto que están todas las fechas muy apretadas y tendrán que buscar alternativas, no sé, no sé cuándo se podrá jugar o no, de momento vamos a pensar a más a corto plazo y cuando decidan que es oportuno que se juegue, pues jugaremos. Bueno, no sé, tendré que mirar las declaraciones o ver lo que ha pasado, yo que sé, tampoco, no sé, yo veo un vestuario totalmente normal y un vestuario además muy bueno, yo no veo que sea un vestuario raro y difícil ni muchísimo menos, es todo lo contrario, veo un vestuario que va muy por la labor de hacer las cosas bien, de ir todos juntos, de ir en la misma dirección y yo creo que tenemos un vestuario francamente bueno. Ganas sí, ganas siempre, está claro que ganas siempre, pero lo principal es el colectivo, por lo tanto, bueno, tampoco puedes pensar en lo personal, pero bueno, si vas más concretamente al palo muy, muy individual, pues evidentemente, egoístamente sí que me vendría un poquito mejor más tiempo, pero vamos, lo que te digo, que lo importante es el colectivo y lo que tenemos todos es muchas ganas de empezar, llevamos muchos días de trabajo de pretemporada y tenemos ganas de empezar, pero bueno, de momento tiene que haber acuerdo para ello. Sí, por supuesto que bueno, pues que yo creo que la competencia es altísima, es muy grande, yo creo que es bueno para el equipo, que siempre que venga gente que va a aportar muchísimas ganas, muchísima ilusión y además con una calidad terrible, yo creo que va a ser muy bienvenido e intentaremos que se acople lo antes posible y bueno, la cogemos con los brazos abiertos para que aporte su granito de arena también.